Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel ¡Muchísimas gracias! ¡Estoy los mejores! Hoy es día 24 de diciembre, feliz nochebuena a todos, espero que lo paséis muy muy bien con vuestros familiares más cercanos y que tengamos una noche tranquilita Mirad, yo es que acabo de recibir un paquete, ¿veis? Mirad que paquete que yo me creía que era de una tienda online que había comprado, pero no es un paquete que me han mandado María Jesús del canal Scrammanua y mirad como viene el paquete, que no tiene desperdicio entonces voy a enseñaros lo que ella me ha mandado de hecho yo cuando lo abrí, lo abrí con unas tijeras, mirad que brutita y cuando lo abrí, digo yo, que bien me han envuelto los de mi tienda de arte los paquetes, claro y ya cuando yo miré, digo, esto no es lo que yo pico, digo yo porque yo pensaba que esto eran las pegatinas esas que ellos mandaban por Navidad y después digo, yo jodó, esto no es ninguna pegatina, esto es un sobre me da por mirar el remitente de la caja y digo, anda, si esto es de María Jesús, total, que digo, bueno, pues lo dejo y ya lo abro con ella entonces, solamente lo que he hecho ha sido abrir la caja y vamos a abrir los regalitos que María Jesús pues me ha mandado que ya os digo que yo pensé, digo, bueno, pues que no me lo esperaba, la verdad, que muchísimas gracias María Jesús yo ella me dijo, te voy a mandar algo por Navidad y yo le dije, bueno, pero pensé que no iba a llegar y mira que sí que ha llegado, eh entonces vamos a abrirlo para ver lo que contiene ay, 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 mirad que me ha mandado, madre mía esta niña, mirad que me ha mandado es la... por favor, mirad, para hacer la exploding vlog mirad, muchas gracias María Jesús, yo esto no lo tenía que ver mirad, qué chulada, muchas, muchas gracias tía qué pasote, esta mujer nunca para de sorprenderme, de verdad me he quedado... para hacer cajas explosivas de varios tamaños, veis aquí tiene, hay de 6x6, de 7x7, de 8x8 bueno, hasta la más grande que es de 12x12 María Jesús, muchísimas gracias yo, esta máquina, yo no la tengo muchas, muchas gracias y un poco más y me la... vamos, le meto la tijera hasta el fondo muchas gracias, qué bonita muchas, muchas gracias mirad, aquí hay otro paquetito que también viene envuelto que vamos a abrirlo, no paro de mirar la maquinita esta uy, de verdad que muchas gracias, eh madre mía y esto, esto no sé qué será porque es que me pilla todo de nuevo pasaros por su canal porque esta mujer hace cosas súper interesantes trabaja con la resina trabaja con la resina Epoxy súper bien y esto, madre mía María Jesús madre mía, madre de mi vida mirad lo que me ha mandado qué bonito y esto es un estuche que se abre así, mirad y son gelatos no tengo ninguno uy, uy, uy muchísimas gracias mirad cuántos colores mirad por favor es una pasada María Jesús muchísimas gracias yo madre mía qué bonito de Faber-Castell qué bonito, mira aquí lleva difuminadores dos difuminadores como yo le digo aquí lleva también para esponjitas tipo de estas de maquillaje pero para qué bonito me encanta y un pincel de agua y un montón de gelatos qué bonito María Jesús madre mía cómo se te ocurre yo no sé si yo me me desco esto de verdad porque madre de mi vida muchísimas gracias, eh qué va yo no tengo nada de esto vamos qué va me encanta qué bonito mirad es una pasada me encanta María Jesús muchas gracias es muy, muy bonito aquí me han dado esto para que no se mueva el paquete mirad es que viene en color transparente esto lo hace ella es de resina epopsi y mirad qué bonito voy a hacer un poquito de ruido porque en la bolsa yo se lo pago mirad venía atado con esta cintita que pone Merry Christmas muy chula y mirad lo que me han dado hecho por ella, eh es un joyerito que es la cabeza de un osito está genial ya os digo que trabaja la resina como nadie, eh me encanta está precioso muchas gracias María Jesús me ha encantado es súper bonito los otros que me regaló ella yo los tengo vamos con con chan y el otro lo tengo con lo diré nunca va a cuento lentejuela me encanta qué bonito es y me gusta el color qué bonito es súper bonito muchas gracias es una pasada mirad aquí hay otro paquetito si es que madre mía que no sé lo que es mirad que me ha regalado sabéis lo que es no es la aspiradora de purpurina y de lentejuela de wii muchas gracias María Jesús esta tengo una en mirilla pero en maldad no tengo ninguna me encanta y no es igual yo diría que no es igual este es otro modelo qué bonito es ay Jesús te ha pasado qué bonito qué bonito de verdad yo le mandé a ella un paquete pero vamos que yo sé lo que cuestan estas cosas que no puedo abrirlo voy a meter el aparillo a ver si puedo sacar la lentejuela mira veis mira es la aspiradora veis para recoger glitter se carga con batería veis que la lleva aquí y es para recoger el glitter que se nos cae por encima de la mesa o encima del papel es una pasada muchas gracias me encanta además yo sé que lo uso incluso vale os lo digo para recoger las miguitas de pan que caen en la mesa la que no haga scrap es muy buena a mí me ha gustado un montón bueno me ha mandado mirad aquí su llaverito que siempre me manda ella con su mirad este es su canal este es su canal ¿veis? es Kramanua de todas maneras en la caja de información os dejaré el enlace a su canal porque ya os digo que hace vamos preciosidades es que hace preciosidades y después ay mirad me ha mandado también esto no lo tenía su chapita que me viene genial para mi cortina esta no me la ha mandado toda otra vez es una chapita voy a ver creo que sí Kramanua pásate por mi canal de youtube y por detrás veis lleva el código QR que si le tomáis una foto os lleva directamente a su canal le ponéis aquí el objetivo del móvil y directamente pues os lleva al canal y si es una chapita ¿veis? y esta va para mi cortina creo que la otra vez no me la no me la puso me puso el el llaverito pero la chapita yo creo que no que no que no me la puso buena es una pasada muchas gracias María Jesús me ha encantado todo vamos he flipado en colores es muy bonito mira y después voy a quitar esto de aquí me ha mandado esta caja que miedo me da de abrirla porque la otra vez pero vamos a abrirla madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que pasada que trabajo como como trabaja esta mujer por favor mira viene con todo esto para mi vamos mira por favor voy a levantar un poquito la cámara porque esto es digno de ver yo mira mira que bonita es que no tengo palabra viene con su lacito por favor mira su lacito blanco para que no se le estropeen los pelitos rubia mira que bonita por favor mira con su nomo de navidad madre mía yo hago una colección contigo es preciosa es preciosa que bonita es madre mía que manos tiene hija por favor mira es que el nomo hasta tiene mira tiene hasta su pelito su flequillito por favor mira que bonito mira la niña con los colores así quemaditos del invierno de la nieve mira la boina todo lo hace ella eh lo de ganchillo ay mira la toquillita que lleva ahí con la estrella bueno ay los zapatos que manos tiene hija mía que bonita es espectacular bueno que cosa más bonita madre de mi vida y se queda de pie y todo madre mía esta la pondré junto a la otra ay que bonita que bonita que bonita me ha dejado loca mira es preciosa que bonita es por favor muchísimas gracias María Jesús todo precioso lo he hecho a mano vamos madre mía qué bonito no me voy a cansar de decirlo espectacular yo no tengo palabras es que es qué trabajo de verdad es una pasada qué bonita es que esto no tiene ni precio ni puedo ponerle ningún calificativo porque ya es extremadamente precioso yo nunca he visto una persona que trabaje en las muñecas también pasaros por su canal se llama María Jesús el canal se llama Scramanua y creo que vamos a lo hecho me remito mira la resina el el ganchillo o el punto esto es punto mira por favor no me digáis por favor los trajecitos bueno bueno qué pasada es que esto es de sueño muchas muchas gracias no tengo palabras qué bonita eh muchas gracias María Jesús de verdad es que espectacular muchísimas gracias gracias a las demás por verme si queréis dejar comentarios de verdad que muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre estáis ahí y veis los vídeos muchísimas gracias de verdad un aplauso para ustedes y por supuesto me vuelvo a repetir que tengáis una tranquila y feliz noche y María Jesús lo mismo para ti de corazón que paséis una noche tranquilita que es que tú no sabes lo que tiene entre tus manos porque tía es que trabaja muy muy bien es espectacular yo no he visto ninguna muñeca tan bonita como las que tú me has mandado las dos muchísimas gracias de verdad cuidaros y hasta la próxima chao me he visto que no me he visto que no Cuidaros y hasta la próxima. Chao.